Y por ello nos trasladamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral, donde se genera información de interés para todo el país. Vamos a ver. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Museo de Arquitectura, porque se ha dado inicio a la auditoría del Registro Electoral. De inmediato vamos a escuchar palabras de Amelia Alter, quien es la presidenta de la Oficina Nacional de Registro Electoral. Escuchemos. Hoy, día 3 de agosto de 2021, estamos convocados en el Museo de Arquitectura para realizar una actividad técnica enmarcada dentro del cronograma electoral para las elecciones regionales y municipales de este 26 de noviembre de 2021. Esta actividad es la auditoría al Registro Electoral. Para la realización de esta auditoría, contamos con la presencia de los rectores, miembros de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Tenemos la presencia del doctor Nicanor Moscoso, miembro del CELA, una de las organizaciones más importantes de observación electoral. Y tenemos la presencia de 29 organizaciones con fines políticos y 4 organizaciones indígenas convocadas para realizar esta auditoría. Asimismo, tenemos la presencia de académicos del área estadística que nos están ayudando a diseñar una auditoría mucho más profunda y exhaustiva al registro electoral, tal como se estableció en los acuerdos que nos han llevado a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, y las revisiones profundas y exhaustivas al sistema automatizado de votación, así como al registro electoral también. En esta auditoría estamos revisando los movimientos que fueron aplicados al registro electoral, luego del último registro electoral auditado, que fue el registro electoral para las elecciones parlamentarias del año 2020, luego de ese registro preliminar que auditamos, entonces estamos pasando a auditar el registro electoral definitivo de esas elecciones, luego un registro electoral que aprobamos para el mes de febrero del 2021, un registro electoral del mes de marzo y un registro electoral del mes de mayo, y luego el registro electoral del 15 de julio, que es el registro electoral preliminar para las elecciones del 21 de noviembre, y que nos da como producto la cantidad de 21.391.620 electores y electoras venezolanos. De esta cantidad de electores debemos destacar que están facultados para votar 21.283.590 electores, son los que van a participar en estas elecciones regionales y municipales. Tenemos que, de esta cantidad de electores, 21.052.882 son venezolanos inscritos en el territorio nacional y 230.708 son extranjeros. Esta auditoría se está transmitiendo en vivo, vía streaming, y la pueden apreciar por la página web del Consejo Nacional Electoral, de modo que la auditoría es transparente y totalmente pública, todas las personas interesadas pueden verla, pueden hacerse partícipa de la misma. Asimismo, es importante decirles que una vez que fue publicado el registro electoral el día 25 de julio, desde el día 26 de julio comenzó el periodo de impugnaciones y reclamos al registro electoral. El mismo finaliza el 10 de agosto. Este laxo de 15 días es un laxo importantísimo en que todos los venezolanos y venezolanas que aspiran a participar en las elecciones del 21 de noviembre deben entrar a la página web del CNE y revisar sus datos, validar que los datos que allí se proporcionan coinciden con los datos de su centro de votación y entonces estar así seguros de que podrán participar de la elección. Asimismo, pueden revisar sus datos por el número 2637, que es el número de servicio de mensajería de texto del registro electoral y los invitamos a que los realicen porque todos los electores y electoras al realizar esta investigación de sus datos por los medios que disponemos, son auditores también del registro electoral. Tenemos un registro electoral completamente confiable y transparente. Podemos dar cuenta de ello al realizar esta auditoría, pero asimismo cuando cada uno de nosotros revisa sus datos en el mismo. Entonces tenemos hasta el 10 de agosto para hacer esta revisión. Los invitamos a que si no están de acuerdo con alguno de sus datos, lo puedan plantear ante alguna de las oficinas de CEDES del Consejo Nacional Electoral en todo el país o a través del correo electrónico registro.electoral.cne.gov.b y el CNE estará dispuesto entonces a revisar si su caso amerita revisión, procede y debe ser aplicado para el registro electoral definitivo que será publicado el día 25 de agosto. Gracias. ¿Ven ustedes el desarrollo de lo que ha sido esta actividad donde se ha dado inicio a la auditoría del registro electoral? Vamos a escuchar parte de las preguntas que se hacen en este momento. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está? Michelle Lágrada por Globovisión. Fíjese, recientemente la Asociación Civil Súmate denunció irregularidades en el registro electoral nacional, esto luego que cerrara el pasado 15 de julio. Indicó específicamente que más de 42.000 personas, electores, no están realizados dentro del registro electoral. ¿Cómo se puede saber, aunque bueno, ofrecierán detalles de cómo se está dando el proceso para poderle ofrecer una respuesta a esta inquietud? Muchas gracias. Claro, claro. Sí, pero que la necesidad de la pregunta y nos permite entonces explicar al país cómo es un poco el proceso de conformación del registro electoral. La primera fase está cuando la persona realiza una solicitud ante el registro electoral, bien sea, recuerden que el registro electoral es permanente y se puede realizar en cualquier momento del año, o pudo haber sido realizada en esta fase de jornada especial de registro electoral que ofrecimos al país desde el 1 de junio hasta el 15 de julio. Cuando una persona acude a un centro de inscripción-actualización a inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral, está realizando una solicitud. Sin embargo, si pueden observar en el comprobante que emite la máquina de registro electoral, abajo hay una leyenda que señala que esta es una solicitud, pero que ella misma deberá ser aprobada por la Comisión de Registro Civil y Electoral al ser procesado el corte de registro electoral. Las personas se inscriben o actualizan sus datos, luego hacemos el corte al 15 de julio, momento en el cual se procesan los datos técnicos y cuyo procesamiento involucra que la primera revisión que se hace es la revisión de huellas dactilares. Hay una revisión de huellas, ahí podemos observar que puede haber solicitudes, como lo discutimos en la auditoría el día de hoy, y todos los partidos políticos están al tanto y están claros, de que hay una cantidad de huellas que no aprueban el proceso de validación. Nosotros, en aras de cumplir con darle transparencia y credibilidad al registro electoral, debemos atender a que las huellas que no pasan la prueba de verificación de datos biométricos no pueden pasar a la siguiente fase de validación del registro electoral y no pueden ser luego aprobadas esas solicitudes en el registro. Sin embargo, si alguna persona que se inscribió o actualizó sus datos y observa que no está en la página web reflejado en este momento, tiene este periodo de 15 días en los que puede realizar su reclamo. Pero la diferencia numérica a la que refiere esta organización, que coloca esta información en los medios, se refiere a la diferencia que hay entre solicitudes que recibimos en la jornada y solicitudes que efectivamente pasan los procesos técnicos y son aplicadas al registro electoral. Allí no solamente tenemos tipos de problemas de huellas, allí tenemos solicitudes duplicadas, porque, por ejemplo, ocurre que una persona va y se inscribe y en la tarde o al otro día se revisa en la página web y ve que no está su inscripción realizada y vuelve a ir al otro día al punto de inscripción a volverse a inscribir, cosa que no es necesaria porque no se actualiza la página web hasta que no se hace el corte del registro electoral, que fue el 15 de julio, se procesa el registro y según el cronograma electoral era el 25 de julio, cuando se actualizaban los datos en la página web. Entonces, hay personas que hacen esto y genera que haya también solicitudes duplicadas. Entonces, del número de solicitudes totales que se reciben de la jornada, no todas se aplican, sino la cantidad validada, que es la que se muestra en el registro electoral preliminar. Esa es la respuesta a la inquietud que hace la periodista de Globoviso. Segunda pregunta, Telesur. Sí, hola, ¿qué tal? Leónel Ramal de Telesur. Bueno, usted comentó que tienen ya nexos, conversaciones, un acuerdo con la CELA. Si pudiera entregar más detalles respecto a eso, la reunión con Nicolón Moscoso y otros nombres de agencias o de entidades con las que están trabajando, dijo que eran 29, ¿no?, en acompañamiento al CNE. Sí, bueno, efectivamente fue muy grato para nosotros contar el día de hoy con la presencia del doctor Nicolón Moscoso, presidente del CELA, que ya tiene una amplia experiencia participando en las misiones de acompañamiento electoral en diferentes procesos electorales que ha organizado el Consejo Nacional Electoral. Siempre las misiones de acompañamiento se aprueban y se inician. Una vez que ya el registro electoral ha culminado, se ha realizado la auditoría y está bien adentrado ya el proceso electoral. Sin embargo, para esta oportunidad tuvimos la suerte de que el doctor Nicolón Moscoso está presente en el país para este momento. Y digo la suerte porque es beneficioso, tanto para la institución nuestra, el CNE, como para el CELA, porque al momento que siempre, cuando llegaba la misión de acompañamiento, hacían muchísimas preguntas sobre cómo se había desarrollado la jornada de registro electoral, sobre cómo había concluido la auditoría. En ocasiones ellos pedían el video de la auditoría y veían los videos una vez que estaban en el país. Entonces, bueno, haber tenido la presencia del doctor Nicolón en vivo, presente allí con nosotros en la auditoría, de verdad que es un avance muy bueno para nosotros. No puedo ofrecer más detalles sobre cómo avanza el acuerdo para que el CELA acompañe las elecciones regionales y municipales de noviembre, pero sin embargo, su presencia nos indica que ya está participando activamente, de alguna manera, presenciando estos espacios técnicos y seguramente con la buena experiencia que hemos visto en otros procesos electorales, contaremos seguramente con una buena misión de acompañamiento de su parte. Bien, acá vamos a escuchar palabras de Amelia Altar, quien es la presidenta de la Oficina de Registro Electoral. Hay que destacar que ha sido la auditoría al registro electoral. Han mencionado que durante todo este plazo han participado expertos en el área de la estadística, también han participado del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica en la auditoría al registro electoral que más de 21 millones de personas están habilitadas a participar en las próximas elecciones previstas para el 21 de noviembre y que se ha abierto un plazo para que el pueblo venezolano hasta el 10 de agosto pueda ingresar en la página web del Consejo Nacional Electoral y realizar alguna impugnación al registro electoral en caso de que lo amerite. El llamado es al pueblo venezolano a realizar este tipo de trámites, a ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral, verificar sus datos para que posteriormente pueda ejercer su voto el 21 de noviembre. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto.